No te voy a mandar la plata, no te voy a mandar la plata. No te voy a mandar, me cae muerto papá. Si una persona... No te voy a mandar, no te voy a mandar. Mi hermano, te voy a mandar ni un sol. No puede, ¿no? La verdad no tengo, si tú pierdes, no te voy a mandar. Erickson García, el joven músico al que dejaron parapléjico tras ser asaltado, acaba de recibir una llamada. Piensa que es otra de las tantas personas que quiere ayudarlo, pero esta vez lo llaman desde el penal de Guaral. No te voy a mandar la plata, no te voy a mandar la plata. No te voy a mandar, me cae muerto papá. Si una persona... No vamos a mandar, no vamos a mandar. Esta es la voz y el modus operandi de un extorsionador, aparentemente extranjero, que busca evitar que Erickson declare contra caraqueño, el temido criminal sindicado de ordenar a su cómplice, dispararle para robarle un parlante y un celular. Contesté, bueno, acepté la llamada y me dijeron que... Que estos días va a haber una audiencia sobre nuestro colega, el caraqueño, que lo han agarrado. Lo único que te pedimos es que no confieses nada contra él, que lo niegues todo, que él no es, que... Que digas que él no ha sido, o sea, que no lo conoces, que no sabes nada. Y es que las dos veces que Carlos Guzmán García, caraqueño, fue capturado, fue también liberado, pero esta vez se enfrenta a quien dejó inválido, pero no mudo. Él me estará amenazando, todo lo que quiera, pues... Voy a desistir a eso y no voy a tener miedo. Creo que tengo un Dios que me cuida y... Lo único que quiero es que se haga justicia. No tiene miedo, pero sí una hija, una pequeña con el mismo don artístico que él, que ahora deberá alejar de su principal escenario, las redes sociales. Quiero pedir garantía para mi vida porque si algo me llegase a pasar o me llegasen a lastimar, no sé, o a mi familia, o que lo que más no quiero que pase, este... Quiero que toda la responsabilidad caiga sobre ese sujeto. Queda poco más de una semana para la audiencia virtual donde Erickson deberá declarar contra caraqueño, días en los que su seguridad depende de la respuesta de las autoridades ante el pedido de garantías para su vida y la de su familia. Por supuesto, y esperamos que las autoridades le brinden esa seguridad porque su vida está en riesgo. Pero él es un joven valiente que, a pesar de estas amenazas, va a declarar porque se ha quedado inválido y este sujeto ya tiene antecedentes penales incluso por homicidio. Muy bien, tenemos...